Sonido Nancy dice saludos, saludos El berraco de ultramar, Nancy dice saludos El berraco de ultramar, Nancy dice saludos Atención y virtud moderna, aquí va esto Reino caliente, de cumbia Atención y virtud moderna, aquí va esto Reino caliente, de cumbia Esta es la cumbia del año 2019, con mi sonido Nancy Esta es la cumbia del año 2019, con mi sonido Nancy Papi, papi, me vas a poner mi cumbia, ya la vas a escuchar abajo El papá de los boyitos, berracojios, Nancy El papá de los poreres que me day rспk El papá de los pollitos berracojaros, Nancy Los compadres de la boca, es su familia Son lui invers 2018, con mi sonido Un saludo especial para Discos Fuentes, Sonolux, Ondina y Discos Tropical en Colombia. Un saludo especial para Discos Fuentes, Sonolux, Ondina y Discos Tropical en Colombia. Hay niveles para todo, pero como este, ni tu no, hay niveles para todo, pero como este, ni tu no.